Casi cuatro años después de su impactante fallecimiento, la vida y la lamentable muerte de Michael Jackson volverán a escena en un juicio civil de 40.000 millones de dólares que enfrenta a la familia del cantante con los organizadores de un regreso a los escenarios que nunca tuvo lugar. Este lunes se sucederán las primeras declaraciones, lo que se espera que sea un emotivo juicio de tres meses de duración que busca esclarecer la responsabilidad de AEG Live. Los promotores de una serie de conciertos en Londres en 2009 que nunca se celebraron en relación a la muerte del cantante de Thriller. La demanda interpuesta por la madre de Jackson, Katherine, en nombre de los tres hijos del cantante, alega que AEG Live fue negligente al contratar al médico Conrad Murray para que cuidara al cantante mientras él ensayaba para una serie de 50 recitales. Jackson, de 50 años, ahogado por las deudas y tratando de reconstruir una reputación dañada por su juicio de 2005 y la absolución de los cargos de abuso de menores, murió en Los Ángeles debido a una dosis letal del anestésico quirúrgico Propofol y un cóctel de otros sedantes en junio de 2009. Su médico personal Conrad Murray está cumpliendo una pena de cuatro años de cárcel después de haber sido declarado negligente de administrar Propofol a Jackson para ayudarle a conciliar el sueño. Se espera que el juicio civil en Los Ángeles sea sensacionalista, aunque la petición de las cadenas de televisión para retransmitirlo en directo se haya rechazado.